¿Ah? ¿Está entrenando conmigo online? Buena. Quédate en esta posición más tiempo, Carlos. Cuando tú hagas tu hinge, ¿verdad? Quédate más tiempo ahí. Un poquito más pasivo. Mira, nosotros a veces queremos acelerar muy temprano. Pasivo, pasivo, suave, pasivo, pasivo, pasivo. Y cuando vaya a meterle, le metes. Pasivo. Aquí está, pasivo. Mejor. ¡Eh, qué lecua! Ahí está mejor. Lo que pasa es que si coge para acá uno y otro para allá, está inconsistente como está dejando de salir la mano. Como está saliendo la mano. Y si tú coges la gesta, yo, por ejemplo, que cojo la gesta como despegada de la mano, y vengo y me meto el slider aquí atrás, está ahí mía totalmente distinto. Tienes que cogerlo con la misma profundidad. Ahora, trata este grip. Así. ¿Así? Sí. Lo mismo, lo mismo que el otro, pero así. Este es más córrel. Más córrelcito. Ahora, trata este. Sí. Más sweepy. Está mejor, ¿viste? Tírame dos Mike, dos este y terminamos. Tírame el duro. No, no, el duro. Las dos. Exacto. Ese es tíralo duro para allá. Córrelcito. Ese es para los zurdos, duro para aquí. Ahora tírame el sweepy. Ves, ese era tu grip normal, ¿verdad? Ese fue tu grip normal. Y se te quedó dando espinas. Coge el que te dije por dentro del horseshoe. No, el otro. Así. Así. Mátalo. Ey, cuidado. Está muy bien ahí. Ahí. Entra vos. Buena. La recta está bien hoy. Tira el slider. Tienes más como por aquí, ¿verdad? ¿Cómo? Como por aquí tú tiras. ¿Querés muy que sea slider? Sweeper. Nasty. Está bien. Si tú fallas así, significa que salió muy temprano de la mano. Está bien adentro de los dedos. Entonces ahora tienes que aguantarle un chisme. Lo mismo, pero aguántalo un chisme. Bueno. Eso quizás se lleve a un swing. Un poquito más plato. Muy bueno. En el medio, en el medio. Mira, con el slider de él, como se mueve tanto en el medio. Exacto. La verdad es que los catchers, cuando me fallan un picheo así, me hace sentir triste. ¿Verdad? Como que es un picheo brutal. Cayó ahí y ellos vienen. No te me aceleres. No te me aceleres tan temprano. Pasivo, 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 pasivo. Después le metes la candela. ¿Entiendes? Porque si te aceleras temprano, si tú vas de camino y te aceleras, tu cuerpo no tiene otra cosa que hacer que meter esto. Como que, ¡pua! Pero si tú te quedas pasivo, 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 caes ahí. Es lo mismo. Pasivo, pasivo. Y cuando pinzas, ahí tú le metes la candela. Es que la picheo. Esa es una mecánica. Esa es una mecánica. Afecta, afecta. Mejor. Fuiste viral aquella vez. ¿Lo recuerdas o no? Sí, sí. Es el más de lado. Tú tienes que metértela de lado porque tú quieres que haga así. Ahí se movió un montón. Uno más. A mí mucha gente dice que lo tires a la careta. A mí me gusta hacer esto. Mira. Zahir, ponte así y levanta la mano. Trata de tirárselo a la mano. A mí me gusta hacer eso. Mucha gente dice la careta. A mí me gusta eso. Viste, Sanasti. Lo que hace eso es que te obliga a treparte encima de él. Pero externo, no interno. Porque yo te digo trepate y tú pegas a buscar como... Pero externo. Tú dices, ok, ya me voy a darle a la mano y te le trepas encima. Recta. Tú tiras alto en el juego. ¿Qué? No tú tratas de tirar en el juego. Depende de la mano. Pero a veces me quedo muy alto. ¿Entiendes? Pero cuando tú tira el bajito, la pepo. Ok. Yo estoy como... Cuando te hacen swing, fallan a la recta. A veces. Porque haces carry. Tira. Tú tratas de tirar. Yo soy igual. Yo tiro alto. Yo trato de tirar de aquí, de esta área. O sea, trata de tirar la careta. No le tires el guante. Deja que el guante esté ahí de lujo. Tira la careta. A la boca, en verdad. Buena. Y ahora, meterle el cutter. Cúter. Está bueno. Yo creo que tú puedes... En vez de sacar el guante como así, alrededor, sácalo más directo. Como si fuera un jab. O sea, de los boxeadores que hacen así. Haz eso a ver. Con la recta, luego en la recta, suave. Porque tú tiras por encima. Si esto va para acá, si tú tratas de hacer así y tú estás por encima, son dos muy distintos. Mejor para arriba y para abajo. No ocupes la recta. Sí, tira otra recta, trátalo. Excelente, brother. Se siente más fácil, supongo. Corre. Se la tira. Toda aquí. Eso es lo que va a hacer. Él va a subir, baja y va a subir el guante y tú se la tira. No, él la coge y va a tirar. Tírasela el guante. La cacha. Bien. Para abajo. Menor. ¿Cómo tú tenías la acción del brazo antes? Estoy callado. De esta. Lo que pasa es que yo la cambio varias veces. Pero después vi un video tuyo y me dijo que la acción es diferente en todo el mundo. Que yo la había despertado. Todo el mundo, sí. Tú la habías despertado. Yo digo eso también. Pero el año pasado cuando trabajamos, ¿cómo tú la tenías? No, no, la tenía al barco. Larga. Pero la tenías larga así. Exacto. Ahora la tienes larga para acá. Para acá. Entonces, si tú lo que haces es esto, si tú haces esto, para subir, para subir, tiene que subir así. Y el brazo va a llegar tarde todo el tiempo. El semicírculo. Tiene que ser, o aquí, si eres corto como yo, pero si eres largo, simplemente tienes que esperar. Ok. O sea, como que espéralo. Dale. Lo que vamos a hacer, dale. Bájate de ahí, bájate de ahí, bájate. Yo te voy a tirar la bola. Tú vas a venir, camina, y yo te la voy a tirar, y tú la tiras. Cien horas, cien horas. Vamos, vamos, hombre. Vamos a hacer como dos más de esas. Jógerla en un ritmo, en un ritmo. Ahí. Ahí está mejor. Lo mismo, ritmo. Piensa ritmo. Sea atlético, lo demás no importa. Tíralo. A ti se te hace más fácil tirar el cambio que la recta, que el slider, perdón. Sí. Eso es porque tú eres más promovador que quedarte de lado. Ya, entiendo. ¿Entiendes? O sea, tú puedes tratar un slider, ¿cuál era tu grip? Así, ¿verdad? No, así. ¿Cómo era? Tú puedes tratar un slider con esto así. ¿Tú has tratado eso alguna vez? Tú estás aquí, ¿verdad? Tira el slider normal. Y lo pones así, eso es lo que hace que te permite quedarte más de lado. Entonces, yo no tengo que, ok. Porque tu cuerpo, tu anatomía, tu motor preference es más pronation. Por eso es que te hace esto y por eso es que el cambio es más fácil. Y quedarte de lado es más difícil para ti. Yo soy igualito. Entonces, tú puedes tratar algo con el spike. Cógella como tú quieras. Cógella como tú quieras, pero mete el spike. Por ejemplo, si la vas a coger aquí, mete un spike. Ok. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Trátalo con el spike. ¿Qué dices? Sí, güey. ¿Qué dices? Buenas. Vamos, dos slider y dos head y terminamos. Estás al día. Bueno, cuando uno está tirando bien, no hay que tirar mucho. Estás tirando bien, todo está saliendo bien. Tira lo que necesite y bueno, vamos. Tera lo que necesite y bueno, vamos a vender bien. Tira lo que detrás. ¡Vamos! Gracias.